¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, hoy 4 de febrero vine a conocer la autopista de Oaxaca hasta Puerto Escondido, que es Barranca Larga Ventanilla, pero pues todos sabemos que llegamos a Puerto Escondido, así es que, bueno, ya estoy llegando aquí y vean. Esas son, todas esas como urbans, es este, pues yo creo que son transportes que van a ir hasta allá. O sea, estaba yo checando los precios, están aproximadamente en 300, 350. Ya vamos caminando para hacia donde va a ser la inauguración de esta autopista, que tengo entendido que va a durar aproximadamente dos horas y media, tres horas, de aquí hasta Puerto Escondido. Me estacioné allá atrás, hasta allá atrás hay un lugar donde nos dieron estacionamiento y bueno, pues vamos a ver, vamos a caminar todo este tramo ahorita debajo del sol, este, a ver qué show y a ver cuándo se puede pasar, porque realmente hace ratito nos dieron información ahí los polis de que posiblemente no se abría hasta mañana, o sea, 5 de febrero. Entonces, ahorita les digo. Casi, casi llegando a la entrada del evento. Yo creo que no va a haber paso hoy, porque digo, para que quiten todo esto, pues sí va a estar tardado. Pues este fue el evento de inauguración de la pista, de Barranca Larga Ventanilla, que llega hasta casi Puerto Escondido y bueno, pues, más adelante obviamente les vamos a mostrar un poquito de la pista y de cómo quedó, porque hay que estrenarla. Vino muchísima gente a ver esta inauguración y bueno, pues al gobernador obviamente. Ahí voy a encuentrar, vean toda la gente que ya está entrando. Y bueno, pues nosotros lo que, pues lo que, a lo que venimos a hacer, ¿no? A probar la carretera. Nosotros lo que queremos es probar la carretera, así que bueno, pues, ¡nos vamos! Y de todos vamos a hacer un recorrido, un pequeño recorrido a ver cómo está la camioneta. La camioneta. A ver cómo está la carretera. La autopista que conecta nuestra hermosa ciudad con las impresionantes costas oaxaqueñas. Sí, esa misma que promete llevarnos de la vibrante vida urbana a la serena brisa del mar en menos de tres horas. Pero, antes de que se lancen a la carretera, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Sí, es cierto que la autopista ofrece vistas espectaculares, sin curvas que entorpezcan nuestro viaje y con una diversidad de paisajes que quitan el aliento. Desde los secos valles hasta los majestuosos bosques de pinos y, finalmente, adentrándonos en los exuberantes bosques tropicales, el viaje promete ser inolvidable. Sin embargo, no todo es color de rosa. A lo largo del camino, aún transita ganado de los pueblos que rodean esta supercarretera. Esto significa que debemos estar atentos y conducir con precaución para prevenir deslaves y derrumbes peligrosos. Y eso no es todo. Aunque la autopista es una maravilla de la ingeniería moderna, todavía no está al 100% concluida. Falta iluminación en dos de los tres túneles, señalamientos claros, guarniciones adecuadas y cunetas que eviten problemas en caso de lluvias fuertes. Además, hace falta un puente y que se cubran los cerros con cemento para evitar cualquier accidente. Esto significa que debemos estar atentos y conducir con precaución para evitar cualquier accidente inesperado. Sé que todo esto puede sonar un poco desalentador, pero no quiero desanimarlos. Al contrario, quiero invitarlos a vivir esta experiencia por ustedes mismos. A pesar de los desafíos, el viaje a nuestras hermosas playas oaxaqueñas vale la pena. Es una oportunidad para conectar con la naturaleza, descubrir la riqueza cultural de nuestros pueblos y disfrutar de la hospitalidad de nuestra gente. Así que, amigos y amigas, los invito a tomar el volante, a recorrer esta nueva autopista con prudencia y paciencia y a sumergirse en la magia de nuestras playas oaxaqueñas, porque al final del día son las experiencias vividas las que nos enriquecen y nos hacen apreciar aún más la belleza de nuestro querido Oaxaca. ¡Buen viaje! Yo soy Ali Guadarrama y puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias.